Los libros, también los autores, también los escritores se convierten en los promotores principales de su libro vienen a hablar con ustedes, vienen a hablar desde su libro vienen a convencerlos de que los jóvenes, o no tan jóvenes, o muy jóvenes o algunos más o menos, también tienen muchas cosas que decir y dentro de esa colección me pone muy contento que nos esté acompañando uno de los autores, uno de los autores que además hace un libro de cuentos muy, ya los lea, porque de eso se trata, de que escuchen a Danush y que Danush los convenza de, sobre, cuentos sobre el libro más quizá es uno de los libros más leídos en la historia de la humanidad que es la Biblia, así que Danush, gracias por estar aquí les presento a Danush, escritor de nuestra colección Tierra Adentro, que les va a platicar este libro mi nombre es Danush Montaño, soy de Norte ahí con su sombrero, también es que salgo, porque no estoy enojado con ustedes todavía no, así se habla ya y bueno, primero que nada, pues gracias por recibirnos y retomando un poco la, pues la memoria del 2 de octubre pues quise decirles que en el 2 de octubre la cuestión fue que fue un hecho de suceso, un hecho histórico conducido y cuyas víctimas fueron los jóvenes no jóvenes como ustedes, jóvenes como yo todavía me considero un poquito joven y entre estos jóvenes había escritores voces que salieron de ahí, voces que ya estaban sonando y sonaron con mayor fuerza después del 68 estoy hablando por ejemplo de José Revueltas Luis González de Alba, Elena Garro grandes escritores que estuvieron involucrados en los movimientos del 68 de una otra forma y que nos demuestran que en los movimientos sociales los jóvenes son voces de mayor, de importancia, de gran importancia entonces quisiera empezar por eso, por decirles que ustedes, sus voces tienen muchísimo valor no nada más en el sentido social sino también es en el que se cuento se llama Pozole de Nupciélago y nosotros los pinches marcopolos nos llevamos la peor parte ya siendo las miradas, murmuraciones que se escapan al pasar los demás no lo ven llevan demasiado tiempo sintiéndose en los vergas de la ciudad pero esto se viene grande nos cosa de un mes, de unos cuantos barcos que no salieron que no llegaron a Belice para pasar la mercancía en camiones rumbo al defectuoso no, esto es enorme los chinos nunca pierden oportunidades antes que podes tú y todo el mundo ellos no se viene grande, les digo no escuchan cargo mi botellita de gel antibacterial y se burlan de mí que si no sobrevivimos la influenza que si de nada sirves a juditas yo les digo la media iglesia canceló misas y esos que son otros que no pierden oportunidades igualitos que los chinos es como aquella vez en Acapulco vienen alentonados las olas se puso como un plato del mar llevo una hora mediana y tras esa una que nos tapó el horizonte sentí que no salía así va a ser primero tranquilidad y luego una hora mediana y mocos que nos carga la verga ya, la primera ya pegó y pegó duro sin mercancía perdemos mucho dinero de los comercios de piratería además, pinche chino se quedaron con el barro ni forma de pagarle a los tenderos pero se viene grande cuando llegue el picho a México van a cerrar escuelas, bares y antros ¿dónde vamos a mover el producto? ahí sí que van a llorar a estos cabrones ahí sí que le van a meter la madre a mis mismos sacudas o ya mínimo me lo van a decir a cada compañero de gel antibacterial no que no te lavas ¿quién diría que un porzole de murciélago nos iría a chingar más que todas las mamadas de la jefa de gobierno? o el carro del canistro de nueva generación ya estaríamos politiquillos pensarse en la verdad a la mano números rojos ya ni las buenas de estas no salimos parados aunque eso podría funcionar me refiero a pues claro si uno se hace chimuelo por gracia divina y no por andarse yendo dos hijos contra la banqueta ahorita van a ver cómo nos saco de esta cada pinche esquina del centro vagón del metro fonda y servicio de envío estarán ofreciendo nuestro producto solo que ahora no se dan a la camieves la colita de la rata ni las armani sino que el antibacterial de la más alta calidad mira es 100% puro si puedes ver a través de la sonrisota de tu vieja sabes que está chingón yo te cuido tú me cuidas y entre todos nos cuidamos a nuestros viejitos sí carnal así me tos la botellita te doy dos por ochenta así me dio mi valedor ya te la sabes aquí estamos muy bien de la comunidad primero a Dios San Budas y la Santa Susana a distancia Pablo comenzó a contar la vez que Ruth le enseñó los calzones en el baño que estaba cerquita de la oficina de la directora Carmona de inmediato Eduardo dejó de ahogarse en lágrimas ¿y cómo eran los calzones? preguntó Andrés blancos con dibujitos de dinosaurios ¿y tú le enseñaste los tuyos? sí ¿y de qué color eran los dinosaurios? aburó Raúl rojos amarillos verdes azules y morados ¿pero qué tipo eran? tiranosaurios a Raúl desde hace rato le interesaban mucho los dinosaurios no sé de los dátilos la mirada de Eduardo se apartó del grupo terminó enfocándose en el partido de fútbol de los de primero de secundaria en cualquier momento empezaría a hiperventilar enrojecer y hacer sus manos puños dispuestos a tomar malas decisiones la última vez provocó que los de secundaria se ensañaran con ellos les hicieron la vida imposible por un mes metiéndolos en los botes de basura chutando el balón a sus esquinas y empujándolos mientras meaban en los urinarios a ellos tenían secándose con papel de baño las aplicadas en el pantalón el pilín de Benito parece lápiz dijo Andrés el grupo de amigos se volvió a concentrar en la conversación los cuatro se acercaron al centro como si hubiera un fuego que los calentara como hicieron sus antepasados para conformar comunidades soportar el frío y protegerse de las bestias nocturnas con los avances tecnológicos y las civilizaciones de concreto el fuego transmutó en pláticas verdes entre niños de primaria ¿cómo se lo viste? en el baño estaba haciendo pistos pantalones hasta abajo ¿y el vio el tuyo? no ¿pero de qué color era el de Benito? preguntó Eduardo finalmente participando en la conversación ya les dije como un lápiz naranja es como cuando la Miss saca puta con la máquina de suscriptores por mucho tiempo los cuatro se rieron un rato se imaginaron a Benito metiendo el pilín en el sacapuntas eléctrico de la Miss Inglés el círculo que conformaban estaba cada vez más cerrado como si la fogata fuera diminuta ya solo razas y cada uno intentaba aprovechar el calor menguante mi prima Berta se está quedando con nosotros las palabras de Eduardo parecieron con tener los elementos de mayor interés presentados hasta entonces los tres amigos sabían de la existencia de Berta Eduardo contaba después de cada reunión familiar cómo había vestido qué cigarros fumaba y cómo no respondía a las preguntas de los adultos ni siquiera del abuelo con sus 16 años era una figura mitológica para los mocosos del sexto de primaria en ningún momento se había anunciado su belleza o ningún comentario que directamente declarara cierta atracción de Eduardo para con ella sin embargo se asumía y no nada más eso sino que los otros tres participaban de ese enamoramiento a pesar de no conocerla de no haberla visto jamás cada uno imaginándola como de niñez en gana contó que Berta se había peleado con su madre por algún asunto que no le quisieron decir pero el punto era que necesitó alejarse un rato de su casa y la forma más segura y discreta resultó ser habitar el cuarto de visitas al lado de Eduardo compartimos baño las tres cabezas se acercaban a la del narrador ya había olvidado por completo el dolor y la humillación del baronazo levanté la tapita del bote basura y vi un papelito con sangre ya sé esto salió una televisión es cuando las mujeres tienen bebés que no llegan a nacer porque no hay papá dijo a tres a quienes nos dejaban ver televisión solo en las horas que quisieran olía raro y me asusté los demás días ya no encontré el papelito pero ahora cuando sale yo entro y vuelo el asiento ayer no la vi y sabía sal ninguno de los cuatro entendió la correlación entre el relato y lo que acontecía en sus cuerpos pero no hubo pantalón que no guardara una erección esa noche Eduardo durmió y soñó que volvía a encontrarse con el papelito y se acercaron solo que esta vez no temía y aprovechaba para lamerlo un poco sabía papitas de fresa los otros tres Raúl Andrés y Pablo no recordaron sus sueños pero al despertarse encontraron las sábanas piezas manchadas por algo con un olor muy extraño a Pablo le dieron la plática esta semana cuando dos personas se quieren mucho se dan un abrazo muy fuerte pero cuando son adultos están casados los papás de Andrés trataron por fingir demencia no sucedió era inevitable mejor ni hablarlo no queremos que el niño se quede traumado o algo en cambio Raúl tuvo que lavar sus sábanas con estampados de teodáctilos tiranosalos rex venosiraptos y treseratops porco chino hasta que es que voy a andar limpiando tus marranadas gracias pues varios sabios e incluso el propio Andrés Manuel ser joven y no ser rebelde es de verdad está mal entonces ustedes tienen que tener la rebeldía de su ser y de jóvenes que es necesario que ustedes también cambien el mundo en las marchas en lo que se desarrolla incluso aquí en la escuela hay que leer digamos que la lectura también es válida la lectura que hacemos de manera virtual de manera virtual es un complemento a la lectura que hacemos con los libros la lectura virtual es una lectura simultánea pero la lectura en orden es una lectura en orden reflexiva y que puedes llegar a ella cuando tú quieras la lectura simultánea mi padre ya no te da hasta projera por otro lado también estamos en la búsqueda de talentos o sea ustedes pueden escribir igual que aquí en la luz en tierra adentro hay una revista electrónica a la cual ustedes pueden escribir y así me salen varios escribiendo en la revista electrónica y pueden hacerlo no hay trabas no hay muros aquel talentoso chamaco que es muy mentiroso y fantasioso es un gran creador un gran creador y si lo sabe plasmar escribiendo es mucho más incluso yo creo que con el apoyo de los maestros pueden desarrollarse esa búsqueda de talentos es lo que estamos desarrollando aquí precisamente ustedes pueden ser también escritores pueden escribir artículos en fin pueden hacerlo pueden hacerlo tienen la capacidad de ello entonces los invitamos a que esto se desarrolle pues con esto les queremos decir que vamos a recorrer 28 escuelas del Estado de México y donde vamos a desarrollar este programa de Ibrobus en el Valle de México y un programa de comento a la lectura del Fondo de Cultura Económica así es que siendo las 10.47 damos por inaugurada esta jornada de comento a la lectura en el Valle de México por las escuelas populares y las secundarias de varios lugares como el Catepec Valle de Chaco Ximaruacán Chicoloapan en el Zabacoyo y aquí bueno pues entonces aquí estamos y muchachos siempre es importante recordar que existen otras alternativas y de que es importante revolucionar y transformar nuestro país nuestra escuela nuestra casa nuestro lugar donde habitamos vamos a ver